Música Soy la mamá de Fernando, tiene 23 años. Lo único que hace es salir, carretear, dormir, pasarlo bien. Se levanta, se ducha, deja todo desordenado. Si él se levanta y su ropa para allá, para acá, y no, chao, ¿no? Total, mi pololo ordena, mi amor ordena. La polola, oye, ¿dónde está mi ropa limpia? Perdón, ubícate. ¡Fernando! ¿Qué? ¿Qué? ¿Va? Ayúdame a ser yo. ¡Dale, vaya! ¡Vamos, ven a ayudarme! Reclama, porque él se puede lanzar a las tres y no hay almuerzo. ¿Qué va a cocinar? ¿O en qué hace todo el día? En el fondo tiene dos geichas. ¿Para él? ¡Dari! ¡Control, donano! Nada, haz el almuerzo. Flojo, sí me gustan las cosas fáciles. Y la verdad, así es mi diablo. La verdad es así. Estoy haciendo el día raja. Él dice, ay, yo quiero llegar a viejo rascándome el culo en un Mercedes. Así como va y no voy a llegar ni a la esquina. ¿Qué pasa? Es un visito. Igual le dan un poco de color. Pero yo digo, igual pueden estar aburridas de mí estar todo el día en la casa. A mí eso me tiene aburrida. No quiere estudiar, no quiere hacer nada. Me metí a estudiar súper motivado, gastronomía. Me gusta la cocina, pero con el transcurso del tiempo, el jefe de carrera empezó a decirnos, a desmotivarnos. Nos empezó a decir que íbamos a salir ganando 300 lucas, que íbamos a sacar las chuchas a cinco años. Y empecé a carretear mucho, cachai. Y se desorientó. Es que está de la culpa al jefe de carrera. Él sabe que lo está haciendo mal. Y yo creo que lo tiene claro. ¿Ya? Pero es muy cómodo. Come con unas ganas que es espantosa. La despensa no dura nada. Ni el refrigerador tampoco. Yo creo que es por ansiedad donde él tampoco no sabe lo que quiere en la vida. ¿Te estás comiendo cuchara? Cuando quiero carretear, bueno, de repente necesito cierta cantidad de plata. Entonces necesito acudir a mi mamá. Y llego a ella haciéndole la patita, diciéndole mamita, un cafecito, el desayuno. Mamá, ¿me podés prestar loquita? Mamá, ¿me podés prestar loquita? No, no, no. Bueno, mi mamá en el transcurso del mes me da entre 400 y 500 mil pesos. 500, 600. Y cuando es con veraneo, no sé, triplicalo. Es su culpa. Ella siempre lo ha animado. El niñito de la casa. Yo a cambio de eso, en realidad no hago nada. Yo no sé cómo es. No le da así como un poquito de pudor, así, puta mía, va a correr con todos los gastos. ¿Cómo la agarrás y lo cacheteás y decirle, oye, a Tina? Que trabajes, que estudies, que hagas algo. Necesitamos ayuda, estamos desesperadas. Que le hagan darse cuenta a él lo que es trabajar. Y que no todos te lleguen bandejas que ni se te regalan. Tengo que trabajar, pero no te digas. Estamos en la comuna de La Reina, vamos a subir a este tremendo edificio a buscar un flojonazo que se llama Fernando. Su mamá nos llamó precisamente para, Patricia, para ir a buscarlo y ponerlo a trabajar. Fernando está convencido que postuló un reality, pero en realidad este es un programa de rehabilitación de jóvenes que no hacen nada de nada. Su madre, su polona, su abuela están desesperadas. Y nosotros las ayudaremos. ¿Tenés carteras? No vivo nada. ¿Ah, vivís con la polola? Sí. ¿Qué pasa? ¿Y dónde estás? En la mesa al lado. ¿Te tengo que hacer una pregunta? ¿Renuncié ya a la flojera y a hacer play la pega que te va a mani? Sí, ya, perfecto. Ya, te voy a bajar solo para que te viste rápido a hablar con tu mami. Dos minutos, corriendo el tiempo. Hola, ¿cómo estáis? ¿Tienes la polola? Sí, yo sí. Bueno, 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 bueno. ¿Cuánto tiempo es? No trabajo, no trabajo nunca. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Qué tiene? ¿23? No te puedo creer. ¿Y la aguantas y la polola aquí? Sí. ¿Y fútbol en la casa? Sí. Está el pastelito. Ya se le pasaron los cinco minutos a mi compadre. Aquí el sargento va mandando. Qué tiempo. Qué tiempo. ¿Estás listo? ¿Qué pasa? Es obediente, pues. Chao. Chao. Que estés bien. Ya, usted va a trabajar. ¿Qué le gusta hacer? De todo. De todo, entonces, si va a ir a trabajar, ¿sabe dónde? A la vega. Ya me lo hace eso. Chao, chao. Fernando trabajará durante esta semana en la vega. Tendrá un padrino y tres capataces que le darán órdenes y supervisarán su desempeño para luego evaluarlo y pagarle en una impredecible ceremonia final. Mientras tanto, su familia verá cómo se enfrenta a esta dura experiencia. Todo esto en el Big Bang del Trabajo. La vega. Buenas, compadrito. Primero que nada, nos doy tus compadres. Bueno, hola, hola. ¿Tú soy Fernando? Fernando. Ya. Yo soy tu padrino. Ya. ¿Y en qué vivís? Ya conmigo, mami y polola. ¿Vivís con tu mamá y polola? Sí. ¿Ahí la tenés en la casa? Sí. Ahí trabaja. Ah, ahí trabaja. Ah, soy lindo. Sí. Ya, pero venía a trabajar. Aquí está su uniforme. ¿Tienes celular? Sí. ¿Me lo facilita? Ya. ¿Cómo usted vino a trabajar? No, vamos a dar celular. Si la hacía empeño y la hacía como Dios manda, te podís ganar hasta 500 lucas. Bueno, atención al público. Vestancia, el pelo. Ahí bonito. ¿Y esa guata para adentro? ¿Y esa igual? No, pero si yo ya tengo 60, vos tenés 23. Ya te voy a la administración y ahí está el pollito. Fernando inicia su primer día de trabajo. No se mueve hace años por nada y menos para ganarse la vida. Pero desde ahora, cada día sus capataces lo podrán remunerar hasta con 100.000 pesos diarios. Recordemos que este pago se hará en la ceremonia final. ¿Cuánto ganará? Solo depende de él. Maestro, ¿la administración dónde está? Ahí es la guatecita. Vale. ¿Pollo, compadre? Pollo, hermanito. Buena, hermanito. ¿Cómo estamos? Fernando acá, hermano. ¿Cómo se llama? Él es Claudio Medel, conocido como el Pollito. Un profesional del cuidado y lavado de autos en la Vega. A Pollito le gusta que todos los vehículos y camiones que pasan por sus manos brillen. Y Fernando tendrá que aprender a dejar los coches impecables. Veremos si Pollito rehabilitará a este holgazán que le entregaremos. Tempranito parece hoy día. Sí, tempranito. Vamos a explicar lo que va a pasar hoy día, ya. Pero primero que nada... Vamos a ponerle a los tíos. Vaya, hay que pase. Val, manito. Vaya, hay que... Vamos a ponerle a los tíos. Y yo me voy a hacer... ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos a trabajar, vamos a ir a congelarle un poquito. Este compañero, ¿qué es lo que se dirija? ¿Qué hacen? Nada. Aquí lo vamos a hacer, saca el chifo en las botas. ¡Hombre, llenarte la cara! Este coño ha intentado aquí mucho tiempo trabajando. Yo, yo aquí, a los cinco años me trajeron para acá. Y a 30 años aquí yo, me trabajo de los cinco años. Empecé a trabajar de cargador y ahora soy lavador de auto. La de la sala, caña nueva para la parrilla, así lo dice usted. ¿Hasta qué hora se trabaja acá, más o menos, o hasta las dos? Y ya está bueno, compañero. Lo cargamos de salida a losas. Aquí vaya sin parar, porque si paramos, lo cansamos más. Ya, compa, vamos a empezar de esta manera, a chelarlo por dentro y por fuera, este. Porque si empezamos por fuera, se va a quedar todo limpio y después cuando lo agarramos, ahí toda la tierra bonita, se va a quedar todo sucio. Así que, venga. Vienes a agarrar el pañito por el tablero, todos los pañeros. Se van a desgastar los dos, Popito, y mira. Por todos lados los otros. ¡Vamos! 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 Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos! Ahora que tienes que un poquito... Ahí va. Ahí va bien. Las cagó la hueá asquerosa, me dio onda. Vamos, Rocky. Los embutidos, asquerosos, asquerosos. No, la quiero repetir. ¿Cuánto quieres? Sí, volvamos con pollito, pollito. No, se viene el agua. Cargando un chancho, pues antes se los comía. Pero no creas, porque no come nada que tenga huevo. Hueso. ¿Y lejas quién? Sí. Come carne, pero sin hueso. Ah. No come castilla, pues tiene hueso. No come pollo, porque tiene hueso. Vamos a comprar el pollito abusador. ¿Pollito abusador? ¿Cómo le fue? Ahí está, vamos, po. Vamos a la bellita, cargando. Los chanchitos de onda, la cuestión. Si no hubiera estado ustedes, la tenía que hacer yo. ¿Cuánto me molado yo y guía? Ya con esto son como nueve. Ya vamos como nueve. Sí. Ya lleva el buzo a la mitad del cuerpo. Vamos a terminar sin buzo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos con eso nueve. Yo pepiteo la seco con este. Pónganelo más, papi. Pónganelo más. Yo lo veo súper entusiasmado. ¿Sí? Lo que pasa es que, más allá de que quiera trabajar o no, éste se quiere ganar las lucas. Sí. No creo que se quiere. Sí. Porque le gusta la plata en buena gente. No le gusta la plata en poco, cariño. Voy a terminar muerto y viva, compañero. ¿Y qué ando no? Claro, es lo que usted cree. ¿Algún detallito? No. Vamos a guiar un poquito. Le pasa a A uno más por medio. Está guiando súper. Bueno, bueno. Eso es lo importante. Que le guste la pega. Ya, estoy justo listo, así que... Més. Cansado ya. Chato, chato. Queremos poder irnos para la casita a descansar. Está dura la pega. Pero... ¿Todo será? Vamos a ver si nos gusta la pega. Se agarra por el ámbito del trabajo, un buen ambiente. Lo mejor del día es conocer a Pollito, agradarle a Pollito. Lo peor es tirarme el chancho al hombro. Asqueroso el chancho. A mí me da la impresión como que recién está dándose cuenta de dónde está parado. Claro, porque no ha visto otro mundo. Siempre ha tenido un mundo distinto. Lo que yo quiero, y se lo he dicho a él, y lo que yo pretendo es que él se afirme de una vez por todas, haga algo por él. Porque yo me quiero ir a ver a Estados Unidos. Ahora, ellos recién llegan cinco meses de Pollito. No va muy rápido. Él lo hace todo rápido. Menos trabajar. Sí, exactamente. Eso sí que no lo hace rápido. Un, dos, tres, y... ¡Pollo! ¿Dónde está el monono? ¡Aquí lo tengo al aire trabajando, papá! ¡Ejale! ¡Póngale pa' acá nomás! ¡Fernandito, venga pa' acá! ¡Venga, venga! ¿Cómo estamos, eh? ¡Tira ahí, pi! ¡Éjale! ¡Mira, papito, pi! ¡Légate la carita! ¡Légate la carita! ¡Légate la carita! ¡Mira, papito! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Simpático el pollito! ¡Me ha hecho el ambiente grato! ¡Muyito! Siendo hoy día pequeño empresario pyme, con un trabajador a su disposición, ¿cómo se ha portado? Se ha portado bien hasta el momento, sí... ha tenido ánimo, llegó con ánimo... ¿Ya? Le costó al principio, al principio de la mañana con los camiones le costó un poco, pero ahí ya empezó a... Oye, pero... Espera, espera, andáis medio fuertes a grasa. Sí, el chanchito que bajamos, bajamos los chanchos. ¿Ah? ¿Y eso de cargador también? Sí. ¡Ah! Y lo mandamos al hombre como yo estaba aquí, lavando los camiones. La choreza está en que el hombre aprenda a trabajar, y creo que le he enseñado bien. Hasta ahora... no lo hay hecho mal. Parece que te va a tocar hora de descanso, para la casita que te buscamos para que te vaya a quedar. ¡Claro! Así que descansa, gracias hijo, ponerme la camión y nos estamos listos. Cuidese. Para un gustito, guapo, guapo, guapo. ¿Te conoció? Tu vas por mano. ¡Ah, vengo chato, guapo! Fernando está bien cansado. Mover su cuerpo, después de tantos años, ya tiene sus efectos. Pero ahora, conocerá un hecho que le puede cambiar la vida de flojo que lleva. El ultimátum de su madre, lo espera. Fernando, este es tu ultimátum. Creo que es la última oportunidad que se te está presentando. Tienes que aprovecharla. Si no pasas todas las pruebas, trabajando en la vega, te hayas de patar en la raja y no te quedas más de la casa. Ya me aburrí, y quiero que salgas a ver la vida por ti mismo, por tus propios medios, y no conmigo. Estoy muy, muy agotada, así que ya lo tienes claro. Si no pasas tus pruebas, las puertas están anchas y te vas. Chuda. Vamos a ver qué se va a hacer. Está complicada la cosa. Hay que rentar patito para la calle. Así que vamos a tener que ponerle bueno en la peguita nomás, para que nos podamos quedar y darle en el gusto a la mamá. Igual la entiendo, porque está aburrida ya. El tiempo es una gonalla de estar chata. Me están dando las facilidades para hacer todo. Tengo que aprovecharlo y no hacerse mal. Yo fui la que lo inscribí en el reality. ¿Ya? Por lo mismo, porque como para darle un empujón. Me parece súper válido lo que tú dijiste, pero siempre que le dices algo serio, termina riendo. Hasta mañana. Hasta mañana, ya. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. ¿Estáis dispuestos a...? ¿Estáis dispuestos a trabajar vos por otro día o por los 500? ¿Qué haces? ¿Qué haces que nos criamos? Hay un amor que se hace que terminamos de vacaciones. Pero no, no tenéis nada de vacaciones y has tenido vacaciones toda tu vida. ¿Qué te mando a decir tu mamita? ¿Tu mamita? ¿Qué? Que gambieras y no me iban a echar de la llave a la llave. Ah, bien. Si vamos a ir a comer en las pilas, ¿no? Sí, no. Pero en serio. Que me vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Fernando no se estresa por nada. Ni siquiera haber llegado atrasado lo pone nervioso. Pero ahora veremos si con sus nuevos capataces mantendrá esa sonrisa imperturbable. Y además, se logra ganar el máximo de 100.000 pesos como remuneración del día. Una pregunta al Imperio del Mar. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Imperio del Mar? Ja, ja, ja. Próximo. Así es. Hola. Una pregunta. ¿Quién es Claudia? Estoy bien. La encargada del local. Yo te voy a presentar a Claudia que es la persona que va a estar a cargo tuyo. ¿Tu nombre? Fernando. Ella es Claudia Vilos. Una mujer decidida, ruda y directa. Encargada de los congelados en el Imperio del Mar. A Claudia no le vienen con cuentos. A los flojos se los echa al bolsillo y le saca trote rapidito. Veremos si Fernando resiste el ritmo de su capataz y si rinde lo que se espera de él. ¡Chachán! Igual que nosotras. Me falta un labial. Esas son las cosas. No le cruzas. Que yo cacho que tenéis que dejar de tomar chela porque no... Ahí está. Ahora tenemos que ir a buscar un pedido que es de mariscos y pescados. Vamos a ir a la planta que está en la cisterna. Ya. Como yo no tengo auto nos vamos a tener que ir metritos nomás pero después nos volvemos en camionetas. Está más grande así que igual te va a quedar tener demasiados músculos. ¡Surtido de mariscos! El producto estrella de Imperio del Mar. ¿Qué tal es para los mariscos? Le gusta el salmón, las machas y los camarones. ¡Ay! El congre frito a los pobres. ¡Allá! 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 Es que los pobres no tienen a este cabrón. No, no, no. Si come a los ricos. Y bueno, sí, come a los ricos. ¡Eh! Esa es la idea. ¡Eh! ¡Vamos! 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 Fernando, eso no puede pasar, ¿cachai? Porque ese producto que cayó al fuego es pérdida. Vale. Pérdida. ¡Ahí! Les cuento. Oye, de verdad. Estoy muy acalorado. Cállate el Polar. Cállate el Polar. Cállate el Polar que te dejaba. Aquí generalmente han trabajado puras mujeres. Sí, puras mujeres. Puras mujeres. ¿Cachai? Y eso se mezcla igual. Se hace toda la pega. Tení diez minutos para vaciar esto a las bandejas. ¡Ya! Me estoy... Me has muerto. Me has tomado fuera. El caja está adentro. Calma, hombre. Eso no es cuento. Eso no es cuento. Estáis tirando mucho afuera. Estamos tirando mucho afuera. Vamos a hacer con más cuidado y con más calma entonces. Corriendo el tiempo. Corriendo el tiempo. Corriendo el tiempo. Cinco minutos. Dejémoslo safe. Seguir que me tenían las cajas separaditas. ¿Ah? Esa culpa no es mía. Eso tenía. Aguanta, mamá. Dos minutos. Tiempo. 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 Y te quedo... Perfecto. Y te quedo... Una pala. Ajá. Como media pala. Cansado. Y que a transpirar. Aquí hay un tema de disciplina del trabajo. Porque... Lo que pasa es que yo creo que Fernando tuvo disciplina en el colegio. Y dentro de lo que yo le podía dar disciplina en la casa. Ya. Y después ya que sale del colegio así como que no... Es que lo que pasa es que a Fernando le pesca el lado flaco. Y le dobla la mano. Esa es palabras de una madre que te conoce. Perfecto. Sí. Pensa la cámara. Ya. Y sacarla... Lo que sea necesario. Espero que se la pueda. ¿Está? Porque también ahora tiene que él llegar a él. Cargar la camioneta, llegar allá, descargar. Ahí. Vamos. 15. El carrito. El camarón. ¿No? El camarón. El camarón. ¿Esa va a desplazar? ¡Ay! ¿Te falta mucho Fernando? No, a mí la hora. A esta hora deberíamos estar en la Vega. Estamos, pero más que pasado en la hora. No me sirven los valores. No se nos vaya a romper una caja en el viaje. Perfecto. Ahí va a firmar esas cajas. Ahí va. Estamos. Ahora bajamos a la Vega. Con más cuidado Es que es como la carne Mientras más le pegáis más blanda queda Sí, pero no, el pescado no se desarma El filete de salmón se quiebra Así que de ahí Claudia le decía a Richard Que revise las cajas El filete que esté quebrado Te lo descontáis nomás Por ahí al lado del montacarga Ahí le va a ir pasando las cajas André, él te va a ayudar Con factura ahí está Claro, hay que revisar los filetes de salmón Que venga todo Sí, nos pueden tirar así las cajas A ver si se nos rompen los filetes Se me cayeron Lo que pasa es que no se pueden caer las cajas Tienes que tener mucho cuidado Porque la mercadería se echa perdeja Sobre todo porque viene congelada La mercadería se quiebra Perdón No fue mi intención No, si tenés más cuidado Pero no te ríes Porque en verdad es serio Se me retira la solución Ya, ya va Noto como que le cuesta un poquito aceptar las críticas Votó unas cajas de mercadería Y nosotros trabajamos con puros productos congelados Los filetes vienen congelados Entonces es igual que tratar una figura de hielo Si tú la porreas y si la golpeas se rompe y no sirve ¿Tendrá claro que está ganándose la vida por primera vez? Yo pienso que sí ¿Sí? Sí Yo lo veo muy muerto en la risa Como hasta desafiante En buena No, pero es que él es desafiante Pues sí Hagámoslo Echémosle Y como que no piensa la instrucción Bueno, ahí está donde yo digo que de repente no lo amaburaba Se me fue la yegua, la cargué mucho y se me fue para adelante Me retaron un poquitito pero ahora lo vamos a hacer bien ¿Cachai? Las cajas quedan todas inclinadas para adelante Entonces supongo la yegua y se caen solas No es mi culpa Mira, saca las cajas Vale Sácalas La botada y la yegua Llega Y la buena Y las cajas acá en sí Tenía su técnica Que nos enseñan la técnica Aunque hagáis más viajes pero a la segura ¿Cachai? Llega todo en buen estado No te hagáis tú y no te hagáis en la barcaña Hay que fijarse que es lo que si realmente viene lo que hice acá Que ahí viene trozo de salmón y acá no trae trozo de salmón Yo no me dijeron, me dijeron cargaste pa... Esta hueste, todo ese monton y ese monton Ya, pero yo te estoy enseñando que para la próxima tú te dejes Fijando que sale la guía del parco Claro No, pero este lo corresponde el pedido con lo que dice la guía despacho Si le falta se va a tener que volver a la planta a buscarla Un, dos, tres y... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No sé, pues ¿cómo estás ahí tú? Bien, bien, un poco cansado, pero bien así El monono tiene una mamá muy buena moza Que la ha casficheado toda su vida Se encontró una polola que también la está casficheando Y lo que estamos tratando de hacer con él es que aprenda a trabajar ¿Te gustaría recuperarlo? Sí ¿Sí? ¿Cuánto amáis a tu polola? Harto, harto ¿Harto, harto? Más que el celular Ah, más que el celular, sí ¿Y hoy día qué fecha es? Su cumpleaños Ah, ¿y con quién la vas a llamar? Ah, papito Capito, ¿con quién la vas a llamar? Tu bella madre te mandó un mensaje Primero héroe y después convertamos Fernando Hay un castigo entre todo esto Y el castigo es que vas a perder tu Apple TV Porque con esto estás flojo Ves todo el día tele Netflix, música, a todo chancho que me enferma Fernando, si lo quieres, gánatelo Vas a ver cómo te va a costar recuperarlo Arturo, te lo mando ¿Te quedó claro? Claro Te quedó clarito, ya Y le vamos a poner una prueba Ya, pues me parece Fernando, para no perder su caja de películas Y recuperar su celular Tiene 20 minutos En los que deberá vender 100 barritas de pescado congelado Algo que parece fácil Pero que se le complicará Por la dificultad anexa Que le pondrán en la vega ¿Lo logrará? Ya veremos Para que usted venda todo eso Y sea un poquito más llanativo Más llamativo Le voy a poner un disfraz Ah, vamos, vamos Poner un disfraz Cuidado que he muerto Cuidado que he muerto Tenemos 20 minutos Son 100 unidades en el stock Si no, perdí el celular No saludáis a tu polola Y más arriba perdí esa cuestión Que vas a ir tirándote la brea A la una, a la dos y a la tres Ah, Luca, las parritas de pescado Y los filetes rebosados Llegar y llevar a mil pesos No, producto más barato Directamente traído desde el mar No, 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 no Llegar y llevar a mil pesos Las barritas de pescado Y los filetes rebosados Llegar y llevar Mira, mira Barrita de pescado Barrita de pescado Y su presupuesto está escaso Con mil pesos tiene la solución La barra de pescado Con ensalada y mentuga Un exquisito almuerzo Barrita de pescado ¿Te quedó claro? Y para el dos Y no tiene dos A ver, pregúste, pregúste A ver, pregúste A ver, pregúste Pase, pase Para el mar El imperio del mar El imperio 5 ¿Por qué estamos armados? Oye, y lo mejor Te voy a decir Tiro, que es la idea ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver películas! Ponele color Para el rico almuerzo Para el rico almuerzo Barritas de pescado Llegar y llevar Completamente de calidad Por mil pesos El almuerzo más económico Barritas de pescado No, no pasa nada No está para la eva Llegar y llevar A mil pesos Nos vamos, caldito pata En la mañana Nos avispamos Somos agujas Nosotros los vellinos Barleta rebozada Barrita de pescado Para el almuerzo económico ¿Me das el pronóstico El joven? ¿Cuánto ha vendido? ¡Nada! ¡Sí! ¡En este momento! ¡Cero! ¡Cero! ¡No la pides nada, cabrón! ¡Está guateado! ¡Quítate, Luquita! Mira, mira ¡Ja, ja, ja, ja! ¡1.500 calceritas! Llegar y llevar Para el regalo Un terriblo gajo, cabrón Tenís posibilidad Dejarle, muéntenle Un terriblo gajo Transpirando acá adentro El chiquiturón ¿Quiere conmés? Parece Que guateó ¡Tiburón a la vista! ¡Maldita! ¡Se queda poco, se queda poco! ¡Llegar y llevar! ¡Cuatro! ¡Llegar! 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 Primero que nada, le pusiste empeño Segundo, si le seguís haciendo este mismo empeño Ten por seguridad que vaya a valer mucho más de lo que hoy día creís que valía Terminaste tu jornada, le vaya a descansar y el gato también sale Nosotros le sacamos el chote ¡Llegar! 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 Luego algo de ropita... Vamos a salir a carretear Iban a bajar para cargar la vip para acá para venir a buscar Peguita para la vega Porque bien bueno el ambiente, me gustó Arriba Pasa el baño y cuando se ve el pollo voy por ti Ya pues Vamos Bueno, este es el día definitivo. Hoy día va a estar en contacto con los productos más autóctonos y los más representativos de La Vega. La verdura y toda esa cosa, así que vamos a ver cómo se desempeña el niño. Lo va a hacer bien. ¿En serio? Sí. Vamos. Una nueva madrugada para Fernando. Ya no da más, pero tiene que ir por esos 100.000 pesos que puede ganarse hoy. A las 4 de la mañana y me tienen hueando acá en La Vega, hueón. ¿Qué pasa, papito? No, sufrro de acidez. No. Don Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, eh. ¿Y esa cara? Cansado. Arturo, en las 4 de la mañana y estamos aquí en La Vega. Estamos cansados, estamos consuelos. Pero es que sí, sí. La falta de costumbre, la falta de costumbre. Vaya a ir donde un cabro de coinco. ¿Ya? El Sergio Figueroa mide como dos metros, hueón. ¿Ya? De ahí derechito. Si me arras yo lo veo. De aquí para allá. ¿Ya? Y doblay a la izquierda, que le vaya muy bien. Nos vemos más tarde. Sí, bien, un gusto. Y ya, oye, con cara de ánimo. Y ya está ahí. La guatita para dentro. O estáis arregatados con la comida y comido harto, parece. Usted es don Sergio. Hola, ¿tú soy Fernando? Sí, dijeron que me haces trabajar hoy día. Él es Sergio Figueroa, vendedor de tiendas coinco, donde el trabajo junto a las frutas y verduras es rudo. Cargar, mover y trasladar son las actividades que Fernando deberá sortear. Y Sergio se las exigirá en su estilo. Siendo muy estricto y riguroso, a nuestro flojo no se la harán fácil hoy. Ya, pues. Vamos. Vamos. Ya. Tome. Por aquí, por allá. Aquí está la yegua del auto, compadre, de la camionera. Échala a andar y nos vamos. Ya. Daí la vuelta por ahí. Parezco niña con coche. Ya, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Oye, aquí vamos a cargar 20 bultos. Así recárganos. Allá. Y después dos, ¿sabes da? Una y dos. Vamos. Y acelera, compadre. Ya. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo vamos, a cerrarlo. ¿Usted está suspirando? No, 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 no. Yo entiendo que le echaste poquito pezbo. Hay gente que le echa 30 bultos a esa tienda. Ahí va, yo. Pero ahora que nos venimos por la calle. ¿Usted está suspirando ya? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿sabes? Buena onda, Sergio. Buena, buena onda. ¿A dónde, papito? Ahí. Espérame. Ya. Venga, para acá. La yegua. Con la sombra, la nuestra carga. Siempre, ahí no hay, siempre descarga de atrás, porque si cargáis de adelante, se te para la yegua, de aquí el peso atrás. Siempre descarga de aquí atrás. Cinco y cinco. Como un leoncito lo quiero con la pega. O sea, como una leona. Ahí falta mucho todavía, estamos recién empezando. Hemos dado, de mil pasos, hemos dado cinco recién. ¿Qué bien? ¿Qué bien? Buenas, buenas, claro. Así que, hay que ver un rato más, como al mediodía te puedo decirte. Esta oa pega me pareció un poco paja la hora. Aquí están los que duermen. Buenas tardes. 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 La misma ruta, compadre, pero ahora en otro lugar. Vale, vamos. Pero, ¿todo tiene sus frutos? Es más fácil así, o es casi acostada a barrer el agua. ¿Te habrías imaginado que se iba a levantar un día a trabajar a las cuatro de la mañana? Sí. ¿Tú te lo imaginabas? Sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Las dejo? Yo sí. ¿Cuándo te imaginaste que se iba a levantar a las cuatro? Cuando lo inscribiste, yo te dije. Ah, bueno, no. Si no. Estamos hablando, está bien. Pero estamos diciendo, si no lo hubiera inscrito, se iba a levantar a las cuatro de la mañana a trabajar. Si le pagan, sí. Va. Pero vos, te lo he firmado. Cuasomiché. Cuasomiché. Cuasoluca. Ya, vamos. Voy a cortar todos los brócolis ahí. Bien, 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 bien. Con la cuicilla, con cuida. No se vaya a cortar, ¿eh? Ya, esa. Esa es la vía. Es que no tengo muy buena tontería. Ya, es cosa de experiencia. Ya, eso viene. Dos tiempos la pelota. Ahí, para que no se mueva. ¿Pero cómo? Hacia allá, ahora. Ahí, te la bajan aquí porque es una muy buena tontería. Ya, nos juntamos allá. ¿Nos juntamos allá? ¿Por dónde? ¿Para allá? Para ahí. Vamos. Como el jugo tengo memoria corta. Mira, aquí, llegáis a la esquina, cortáis hacia arriba. Vamos. Yo creo que es como el shock que necesitaba así, el contraste de lo... Porque es un contraste de lo que era dividido. Ahora ve el contraste del otro lado, ve la moneda. La gente lo lee, lo ve como una buena persona. Es un buen cabrón. No, se lo manda todo. Es tranquilo. ¿Qué? ¿Qué está esperando para ponerse las pilas? Una cosa como esta. Lo quiero como una leona. Ya. A las caseras la tiene que atender, pero como una princesa. Ya, perfecto. Hola. ¿Cómo estás? Lo piropo también. La lagamos harto, todo tiene su técnica. La lagamos harto. Muy bien. Están bonitas las cachofitas. ¿Cómo usted? ¿Ve? Cinco en dos mil. Tome, hermanosito. No lo quiero ver respirar. ¿Se la cortamos igual o está cortadita? No quiero ver transpirar, amigo. Hola, hola, caserita. ¿Le ofrezco algo? ¿Se le olvidó algo? Uno solito. ¿Va a comer solita? No. ¿Va a acompañar nada? Ah, somos dos, ¿ves? Déjale. Mira. Todo está lento, compañero, está lento. Mira, cuando yo te pida la bolsa, no te dije que te hubiera abierta. No, yo no te la he pedido todavía. Ve, no me la pidió. Pero usted la paró, güey. Usted es flojo, pero vivo loco, compañero. No, por lo menos por empeño no sé qué, hermano. Gracias por lo de hueón. Por empeño no sé qué. ¿Tú te imaginas a Fernando sin ti? No. No tiene capacidad para administrar una casa, no tiene capacidad para generar la plata para pagar los gastos. No, no hay caso. No, yo creo que ahí es obligado, no le queda otra. Voy a tener que aprender. Si en este momento a mí me pasa algo, Fernando se muere. Sí. Se muere. Me dormido mucho. Me dormido mucho. No. ¿Y qué pretendías hacer más a futuro? Nada, pues trabajar ahora. Me voy a agarrar un poco de gusto a la pega. ¿Hasta qué curso de llegarse fue usted a la U? Fui a la U, pero congelé el primer año de gastronomía y artes culinarias. Pero no estamos viendo, vamos a empezar a trabajar y buscar qué me gusta bien para estudiar de nuevo. Ya. Es otra carrera que no te gusta. Es que la verdad que no sé cómo qué me gusta todavía bien, pues entonces para meterme a estudiar algo y dejarlo tirado, quiero estar seguro. No estoy claro. No estoy claro, tengo que estar claro bien para dejar... Igual no es poca plata la que sepa. No estoy claro, no estoy claro yo ni lo que quiero todavía siempre. Cabro mal, creado. Sí, por si por creado. ¿Y quién crea? Yo. ¿Qué hiciste mal? ¿Darle toda la nuca? ¿Darle toda la bandeja? Sí. Tú eres muy regalón. Yo de la mamá, sí. ¿Cómo cuando va a carretear eso es más que todo lo que... ¿Por eso qué traes aquí? Es carrete, es carrete más lo que me ha jugado. Porque resulta que tu hijo único te ha criado a toda leche, como así. ¿El regalón? Eso es malo. Nunca hay pasado hambre, nunca eso. Por eso que tú miráis así la vida como cualquier cosa, pero el día de mañana cuando esté tu mamá... No se lo tengo que darle. Lo que parece que hacemos bien a veces hace daño. Bueno, si en el fondo vinieran con un manual, ¿se es como feria de casa o no? Las huevos no vienen con folleto. No. A los hijos siempre le quieren dar todo, pero te equivocas, te equivocas. Ni Dios lo quiera, va a ser diferente. Va a ser ahí... Más costura. No, ni... No, no hay que sacrificarse en la vida. Lo que he rescatado es que hay que trabajar para ganarse la plata, que la gente esforzada y que no todo se da fácil como se me ha dado a mí. Creo que sí, si se va a haber un cambio de vuelta a la casa, algo tenemos que hacer. Porque no quiero llegar a sentirme tampoco estado confort y no hacer nada de nuevo. Me siento bien productivo conmigo mismo. Ya, tía Mari, ¿le ayudo? Venga, ayúdame, mamá. Ya, me lavo las manitos, supongo, ¿no? A veces las manitos se va a poner guantes. Guantecitos, ¿ah? Ella es experta en estas cositas. Ha prendido súper bien todo. Las hace súper lindas. Así que ella te va a pedir que le ayude. Pásale guantecitos y le pide que te ayude con el chapsu. ¿Con delantal? Sí, claro. Perfecto. Para que no rinde alto el champiño. Como lo corta, es rápido. Tiene habilidad. Sí. ¿Tiene habilidad con los monos? Tiene habilidad. ¿Para cocinar tiene habilidad? Eh. Mira. Eso es rapidez. Yo creo que lo tuyo es lo culinario, ¿ah? Sí. Yo creo que resististe muy rápido. Desististe muy rápido. Ay, yo se lo he hecho en todos los temas. Y tuvo que darse toda esta vuelta para que le dijera lo tuyo, lo culinario. Así es. Y él lo sabe. Él lo sabe, se lo he hecho yo, se lo he hecho a todo el mundo. A lo mejor necesitaba que alguien que no lo conociera se lo dijera. Un, dos, tres, y... Hola, hijaos. ¿Cómo está la adquisición que le mandé, compártelo? Qué extraordinaria. No me lo levante. No. ¿Sabes? Dígame. Lo ha hecho creo que súper bien. Me llegaron los comentarios. Pero tiene una prueba. ¿Cuál prueba tenemos aquí? Una pruebita para ganarse un bonito. Un bonito. Pero... ¿Un bonito? Sí, ahí vamos a ver. Un bonito, bonito como yo, bonito como usted. Bonito, interesante. Vamos pa' ahí. La prueba es la siguiente. Fernando, en tan solo 15 minutos, debe hacer 15 bandejas con ensalada que luego serán vendidas en la vega. Arturo quiere poner a prueba las capacidades de cocinero de nuestro protagonista. Veamos si lo logra o no. Así que en este momento yo aprieto el dedo y usted empieza. Con conocimiento culinario. Imagina, yo todavía tengo... ¿No puedo cambiar? ¿Quién te quiero alcanzar? ¿Ya alcanzaste? ¿No te voy a alcanzar? ¿Cuántos minutos más? No. Lleva dos minutos. Lleva dos minutos. ¿Tiene que hacer cuánto? 15 minutos. 15 bandejas. Tres acá abajo. Tiene que moverse, sí. Muéase, muéase, muéase. Muéase. No, esto no es igual que la mamá cuando le está sirviendo el jueguito y él está jugando a Pokémon. ¿El nidito en la cama le lleva? No, no, la mamá pobrecito. Y la Polora está bajando y le lleva galletas. Uy, después la mamá ¿por qué me salió así? No, no, no. ¿Tiene la puerta? Ocho minutos le quiere. Sí. Si lo hizo flojo, pero vivo el ojo. No. Tiene derecho a conversar. Más rápido, más rápido. ¿Me grafica cuántos minutos le quiere? ¿Eh? No le cuenten nada. Con cariño, con cariño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 Vale la pena que te pechulemos. Sí, vale la pena. Vale la pena que te saquemos el trote. ¿Y cómo quedamos con el tiempo? Papito, tiempo cumplido. ¿De verdad? Se ganó el bono. De verdad que sí. Vale, las gracias a todos. Te voy a decir una cosa. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, pero puedes decir una cosa. Diga. No tiene contrase. Independiente, independiente que este es un programa de televisión, el espíritu que tenís para hacer las cosas es lo que se va a recalcar. Eso no importa. Muchas gracias. Ya lo dijo. Vale. Me voy contento con así una sonrisa y el ambiente muy grato, ¿ya? Nada que decir un amor todo. Don Sergio se portó un 7, la señora Mari también. Y para qué hablar aquí de la señora que me ayudó a... La Yadé. La Yadé me enseñó cómo hacerlo. Ya. Así que altas bendiciones y que te vaya súper bien. Muy bien, Chagavo. Muchas gracias. Gracias. Con la glorita. Ah, qué bien. Tiene muy buenos sentimientos. Así termina esta semana agotadora para Fernando en La Vega. Él sabe que ya nada será como antes. Pero ahora viene un momento decisivo. Un nuevo mensaje en el tablet lo espera para saber si su esfuerzo finalmente valió la pena. Y todo puede pasar. Fernando, si estás viendo este video... Con esto ya te vas a dar cuenta lo que es trabajar, ganarse la plata, lo que cuesta. Estoy orgullosa de ti porque pasaste tu prueba. Obviamente el ultimátum no corre. Tienes las puertas abiertas de la casa. Y quiero que este es una oportunidad para que tú te des cuenta ya de que todo esto es por tu beneficio, no por el mío. No, de verdad quiero cambiar. De verdad. De verdad tengo ganas de cambiar. Así que yo creo que va a haber un cambio para yo sentirme un poco también, morder conmigo mismo. No todo es tan fácil como se ve. Creo que antes de esta experiencia era un poco egoísta. Pero ahora me di cuenta que no. Sí, claro. Está bien, pa. De verdad, ¿tú crees que va a resultar? No, se va a trabajar. Bueno, nos contamos más ratito ya. Ya, nunca. Gracias. Chao. Fernando logró romper con la flojera y llegó hasta la gran ceremonia final de evaluación. Ahora sus capataces le dirán qué opinan de él cara a cara y le pagarán según su desempeño. Pero además habrá muchas sorpresas. Se enfrentará a un dilema que puede cambiar su futuro y que deberá resolver ante la atenta mirada de su familia y de todo el país. Todo esto, ahora, en La Vega. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de evaluación final en esta experiencia que llamamos La Vega. Como siempre, me acompaña Arturo, nuestro padrino, los capataces de este capítulo, nuestro protagonista, Fernando. Le acompaña también su familia. Parto por su abuelita, la señora Gloria, su mamá, Patti y la polola, damales. Para todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y les doy, de verdad, la más cordial bienvenida a esta ceremonia final. Fernando, ¿cómo está ese cuerpo después de esta semana de trabajo? Bueno, igual, al tercer día ya agarré el ritmo. Al principio estaba bien cansado, pero el cuerpo está agotado. Pero estamos con ánimo, me siento más... ¿No te duele nada? Un poco los brazos, las faldas, porque igual es harto el esfuerzo, pero me siento mejor conmigo mismo. Ahora, definitivamente, ¿qué fue lo que más te gustó hacer? Lo que más me gustó hacer, trabajar con alguien como el padre Claudio Boyito. No, porque aparte de que se ha sacrificado en un ambiente gratis y trae la talla para acá, para allá. Patti, sabemos que tienes un propósito. Te has propuesto tú exigirle también a Fernando que participe con los gastos de la casa. Sí, es una de las condiciones que vamos a conversar cuando ahora llegue a la casa. Sería fantástico que lo pensáramos acá. Sin problema. Pero dírate, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? No, obviamente, que él pague algunos gastos del departamento, como pueden ser los gastos comunes, la luz, el agua, el gas. ¿Y entre los dos qué? Entre los dos, compromete a Dama y a Tama. Pero obvio. También. Ah, tú trabajas, pues. Sí, claro. ¿Y qué se siente tener un pololo que no trabaja y tú trabajas? Igual, por un lado, es fome, porque se supone que somos los dos, entonces los dos tenemos que remover para el mismo lado. Es fome que yo me levante temprano y que él se quede durmiendo. Mano a mano. Ojalá que ahora le sirva y que le guste y que trabaje. Abuelita, ¿qué le pasa viendo a su nieto trabajando? Va a cambiar radicalmente todo en la casa de la Bati, de mi hija y de él, porque trabajando ya viene un cambio radical, pues. ¿Hay fe de que va a cambiar? Sí, de todas maneras, yo nunca he dudado de él, siempre he tenido fe en él y siempre te lo he dicho. Después de esta ronda de conversaciones con la familia de Fernando, vamos a proceder a nuestra ceremonia de evaluación. Vamos a aclarar algunos conceptos. Por cada día trabajado, puedes ganar un tope de hasta 100.000 pesos. Hubo una prueba donde también ganaste 100.000 pesos y obviamente por estar acá tienes otros 100.000 pesos. Es decir, podrías hacer una suma redonda de medio millón de pesos. Te invito entonces a que pases al frente para recibir los comentarios de quienes dirigieron tu trabajo acá en La Vega. Primer día, Pollitos recibió a Fernando, nuestro protagonista. Lavó autos, lavó camiones, hizo un montón de tareas de aseo. Además, tuvo pituto descargando cerdos, cosa que al principio le costó un poco, pero lo logró. Quiero invitar entonces a Pollitos para que enfrente a Fernando y nos haga su evaluación. Te escuchamos, Pollitos. Bien que esté, Claudio. Bien, pues, mi cochita. Bueno, lo primero, una muy buena persona. Tuviste harto ánimo. Si sigue así, lo voy a lograr, hermano. Te lo digo yo, me gestí súper bien. Te considero harto. Muy agradecido por lo que me trataste, como me recibiste. Es un hombre súper esforzado. Y espero que te ayude con la utilidad. Gracias, hermano. Sí, se agradece. Muy bien, ya prácticamente usaste la réplica. Se lo dijeron todo. ¿Corresponde, Pollitos, que usted diga cuánto le va a pagar? Mi monto es... De 90.000 pesos. De 90.000 pesos. ¿Conforme con esa cifra, Fernín? Sí. ¿Sí? Sí. Baje los chanchos por la mitad. Solamente por eso. Solamente por eso. Fernando, Pollitos. En su segundo día de actividades, salió adelante con mucho empeño. Nuestro protagonista, Fernando, trabajó bajo las órdenes de Claudia en el Imperio del Mar. Esta experiencia la va a evaluar entonces Claudia, a quien invito con mucho agrado, para que se enfrente con su empleado. Claudia, escuchamos. ¿Cómo estás? Yo bien. Fernándito, lo primero te felicito por tu buena disposición, por tu buena onda. Hubo algunas cosas que no se cumplieron, detalles que son muy importantes, como trasladar mercadería dentro de la vega a ser una guía de despacho. Se cayó algún poco de mercadería de la tina del surtido de marisco. Creo que la suma que te ganaste... No lo digas, no lo digas. No. ¿Tienes derecho a réplica a todo lo que escuchaste? Bueno, lo de la guía de despacho, yo creo que lamentablemente eso no fue mi culpa, no fue mi error, porque yo cuando llegué a la planta, nadie me pasó la guía y me dijo, ve si va tal y tal. Pero por lo que usted vio, no faltaba nada, así que el reto fue en vano. Y claro, lo de la yegua se me cayó en un par de cajas, pero fue cosa de práctica. Pero siempre, usted, muy buena disposición, todo igual. Mucha risa, un amor a usted, Claudia. Muchas gracias, lindo. ¿Cuánto le vas a pagar a tu transitorio empleado? La suma que yo creo que mi transitorio empleado se ha ganado es de... 70.000 pesos. 70.000 pesos. ¿Te parece bien esa cifra, Fernando? Se esperaba un poco más, pero bueno, a nada ya estamos acá. 70.000 entonces, Arturo. Te agradecemos mucho, Claudia. Eres muy amado. Un placer. Un placer. Muy bestia. Llegamos así al tercer y último día de actividades. Trabajó con Sergio en la COIN, Canadá. Escuchemos mejor la palabra de Sergio para que te evalúe. Adelante, por favor. Hola, Fernando. La verdad que te portaste súper bien, tuviste buena disposición, un cabro bueno. Hiciste bastante bien la pega, para no saber nada, lo hiciste bastante bien. Bueno, Sergio, a mí le doy las gracias, me impresiona mucho usted, cómo tienes a llegar a la gente que le gusta ayudar. Y eso, la verdad, no se paga ni cortar la plata del mundo con un buen corazón. Si hay nada que decir con usted, pues... Uno en la vida tiene que ser bueno. Sergio, corresponde entonces que le pongamos números a esta tarea de Fernando. Bueno, el monto... Es... El monto tope. Para dar 100.000 pesos. Muchas gracias, Sergio. La cantidad perfecta, el total, 100.000 pesos, Arturo. Además, en la COINCANA le tocó ganarse su bono de otros 6.000 pesos. O sea, el tercer día trajo alta suerte, ¿ah? Tenemos 200.000 pesos. Sergio, un millón de gracias, por favor. Vuelve a tu cuenta. ¿Sacó la cuenta? Ya tenemos la cuenta. Tenga la onda. Llegó el momento de pagar. Don Arturo, el padrino. El padrino y la posición. La posición. Yo no soy... No, ¿sabes? Soy una muy buena persona. Pero soy un malcriado. Y la culpable es la abuelita la primera, la segunda la mamá y la tercera la bolola. Y si cambiáis esa actitud, voy a ser perfecto. Según la cuenta, tú tenés ganado 460.000 pesos. Arturo, perdón. Es una de las cantidades más altas que hemos tenido. Es una de las cantidades más altas. Yo quería descontar 60. Pero aquí la democracia sí funciona en la vega central y te vamos a descontar los 30. 430, ¿luquita le queda? Ah, la hizo fuerte. Sí, no, no. 430.000. Yo creo que los que me quieren uno es otro. Dinero en efectivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20. Ahí está. Bueno, estamos despidiendo esta lucha de titanes. Tenga la bondad duro, muchas gracias Bueno, Fernando, ven también con nosotros ¿Me muestras el dinero, por favor? Que de alguna manera... No, completo No, pero así no te voy a contar nada No, no te preocupes Es para certificar que aquí está la plata Esta plata te la ganaste ¿Hacía cuánto tiempo que no ganabas plata? Harto tiempo No le quite los ojos a la billeta Harto tiempo que no ganaste Esa plata es legítimamente tuya Pero te vamos a plantear lo que nosotros llamamos dilema Esa plata Tú puedes entregársela a tu madre Para hacer un fondo Para que vuelvas a estudiar Tú dijiste que querías volver a estudiar O eventualmente volver a trabajar Y tener eso como ahorro Y como soporte para las cuentas que se vienen Ella gasta más o menos 400 mil pesos mensuales En ti Tienes todo el derecho a quedarte con la plata Perfecto Aquí la única persona Que de verdad Se merece una ayuda Es mi compadre Pollito Que necesita hacer un examen a su hija Si queríamos apoyar con la mitad del examen Pollito Venga para acá ¿Le vas a tener idea al Pollito? No, la mitad de la plata La mitad del examen Pollito Ahí tiene 50 lugar para que le haga el examen a su hija Ahí hermanito Ya sabe No, la mitad de la vida a fin de mes algo le vamos a pasar a la mamá así que el resto lo vamos a carretear y ese es un buen acto del día pero es que es todo o nada no, obviamente algo vamos a guardar, vamos a apoyar a la mamá con algo de plata, pero también vamos a disfrutar algo de la plata pero vamos a apoyar ahí a la mamá pero no me entendiste es todo o nada como todo o nada te dejas todo no me dejo todo, no le doy apoyé a la mamá y a la mamá pero a mi mamá, no me dejo todo como el abierto, yo sin paz ni pedazo mamita, lamentablemente no le vamos a dar nada Pati, ¿qué opinas? mira, yo creo que el gesto que tuvo con el pollo a mi me llegó al alma porque en realidad demuestra que Fernando tiene mucho corazón entre yo y él hay una relación que hay que manejar y él lo tiene clarísimo ¿pero te sientes valorada? sí, sí me siento valorada sí de repente no me siento reconocida que es distinto con todas las cosas que hago por él no le falta nada en la casa tiene de todo entonces no se puede quejar entonces que un poco reconozca que todo lo que él tiene que me reconozca a mí que todo eso lo tiene por mí eres muy fresco eres muy fresco bueno, es tu derecho yo te lo dije editorialmente la plata es tuya oficialmente la plata es tuya te la ganaste tú enfrentarás esa decisión pollito por favor vuelve y me alegro que salga todo bien con tu niña bien, hemos tenido de dulce y de agrás esta noche pero bueno, son decisiones personales y que obviamente tenemos que respetar quiero agradecer a nuestros amigos los capataces estos trabajadores de la vega a nuestro padrino a esta familia encantadora que de alguna manera ojalá sabiamente sepan resolver sus conflictos nosotros nos veremos en un nuevo episodio de la vega muchas gracias buenas noches muchas gracias Muchas gracias. Venga pa' acá. ¿Cómo se porta el papá con usted? Está murradita. Mira la cámara, mira. Agradecerle a todo, con una hija tan linda. Nunca me lo había esperado, nunca me lo esperé. Lo conozco tan repoco y que sabe que ha portado así conmigo. Es una muy buena persona, él se lo propone. Mira la gente, qué maravillosa que tiene un follito, así que cómo no. De aquí a fin de mes, él tiene que estar trabajando, ¿ya? Porque yo ahora voy a llegar a la casa, voy a decir ya, a fin de mes tú vas a pagar esto, la dama ni va a pagar esto. Sino que se van a ir solos. Cuidado, Jarría, mi no teco, hermano. Si quiere trabajar y quiere estar conmigo, aquí no voy a esperarlo yo. Vale, pues, Jarría, va a tener un espacio conmigo. Bacán. Lo que quiera. Fernando va a tener que trabajar sí o sí, pero él tiene que tomar conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!